Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta acá. Andamos con el tema de una rifa para un hermano, Artigas Balcón, que le cortaron la pierna por problemas de diabetes. Bueno, le donaron un potrillo, Jorge Acuña, y estamos haciendo una rifa para ver si le podemos comprar la prótese, ya que hace cerca de un año que estamos en la lucha, a ver si por medio de él es retirado militar, por medio de la caja militar o del hospital, ahí donde le operaron, si podíamos conseguir la prótese, pero hasta el momento no hemos logrado nada. Últimamente conseguimos para ir a Montevideo, lo llevamos a Montevideo, al hospital militar, y ahí conseguimos con el médico una receta, pero todavía no estamos seguros si lo vamos a lograr conseguir la prótese o no. No nos han confirmado nada todavía. Y bueno, tratamos de movernos por nuestros medios, y gracias a Jorge Acuña, que donoce potrillo, estamos haciendo una rifa que corre el 27 de septiembre de dos numeritos por 100 pesos. Ahí está. Así que invitar a la gente a colaborar. A colaborar, porque está... Nosotros... Mi papá vive en campaña, está imposibilitado, está en una cama, se está... ¿Cómo es que se dice? ¿Veteritario? Exactamente. Físicamente, porque claro, él se desanima. Hace un año y pico que él está en esa cama, viste, de la silla al andador, del andador a la cama, y ahora ya no quiere... no quiere moverse por sí mismo, ¿entendés? Y el tema de él es que él quiere su prótesis. Y el médico de acá, que fue Anca, Elías Anca, le hizo un papel, pero ese papel no sirvió porque no le quisieron dar la prótesis. Entonces, está, ahí movimos por... Movió mi tío ahí por la sede de los retirados y fue como lo llevamos a Montevideo y ahí nos dieron una boletita verde y quedó en eso. Entonces, está, la idea era a ver si la gente podía colaborar, ayudar comprando números. Es un potrello que se lo donaron y bueno, es eso. Seguramente muy desanimado porque está en una situación de dependencia y también ustedes que tienen que estar constantemente al lado de él. Exactamente. Es un trabajo ya cansador para todos, ¿no? Porque para él exactamente, una persona que siempre se movió solo, anduvo por todos los campos solo, que subía a caballo, que esto y que lo otro, y ahora no lo puede hacer, no puede hacer nada por sí mismo, ¿entendés? Entonces, está, aparte de eso, él tiene, por la diabetes, tiene una catarata en un ojo que ya no ve, del otro ve muy poquito, antes de que le imputaran la pierna, él estaba yendo a Montevideo a hacerse los, ¿cómo es? Los cosos, eso, los rayos con láser para las vistas y ya con el tema de la pierna ya no lo pudo hacer más, ¿viste? Todo eso anímicamente lo está tirando peor. Y la idea es que recuperarlo, ¿entendés? Buscar de lograr esa prótesis y de que él tenga ánimo de seguir, porque es un hombre que no es tan viejo tampoco, tiene 65 años. Vamos a repasar algún número de contacto para que la gente se comunique y puedan colaborar. El mío es 091-798-278. Bien, Bárbaro, y el mío es 098-658-486. Está en la boleta de la libretita y, bueno, el que quiera adquirir el número, comprar el número, me llama y tratamos de alcanzárselo. Ya mañana o pasado ya va a estar llegando una boleta a Pueblo Ancina, que va para la carnicería. Otra boleta va a Paso de los Novillos. Bueno, en Cuchilla Lombú también ya hay boleta, Cantacuarembó ya tiene boleta, en el Barrio Centenario por allá también. Y bueno, y alguno que quiera colaborar y comprar el número, me pasa un mensaje a WhatsApp a este número y de una forma u otra le hacemos llegar el número. Y desde ya también quiero agradecerle a la gente que ya ha colaborado porque han comprado unos cuantos números, siguen comprando. Y bueno, esperemos la colaboración de todos.